El Tribunal Ético Nacional, instalado el lunes 23 de mayo de 2011, al conocer seis casos de violación de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual, responsabilizó a los tribunales y autoridades judiciales de no haber actuado en estos casos con la oportunidad y diligencia debida y de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales reconocidos en la Constitución Política del Estado y los Tribunales Internacionales de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas en la Prevención, Investigación, Protección, Juzgamiento, Sanción y Reparación del Daño de las Víctimas. Adoptar o cumplir con guías o protocolos de atención, justicia y reparación a mujeres, niñas, adolescentes, víctimas que permitan materializar el acceso efectivo a la justicia. Tres, que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y la Policía Boliviana instruyan a sus autoridades para que actúen y emitan resoluciones en el marco de los instrumentos internacionales que forman parte del Bloque de Constitucionalidad y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso MZ, que recomienda la valoración de la prueba sin prejuicios de género y de no exigir resistencia física para probar el no consentimiento, especialmente respecto a la valoración de la declaración de la víctima y los antecedentes anteriores al hecho, como los contextos de violencia familiar y violencia sexual generalizadas que existen en las familias y comunidades bolivianas. A convocatoria de la Coordinadora de la Mujer, el Tribunal Ético Nacional fue instalado desde las primeras horas de la mañana y congregó alrededor de 400 mujeres y hombres representantes de instituciones del ámbito público y privado, así como ciudadanos en general. Este primer tribunal estuvo presidido por la doctora Marta Rojas Villazón y junto a ella actuaron la doctora María Isabel Sedano, del Perú, y la licenciada Griselda Sillerico, de la Defensoría del Pueblo. A las 10 de la mañana se realizó la presentación, posesión y toma de juramento al Tribunal Ético Nacional a cargo de Katia Uriona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. Luego fueron presentados seis casos emblemáticos registrados en varios puntos del país con una breve relación de los hechos por las instituciones peticionarias, además de emitir la fundamentación jurídica a partir de la normativa nacional e internacional. Una madre de familia brindó testimonio sobre la violación de sus dos hijos por el padre de familia. Los asistentes escucharon indignados las omisiones y negligentes actuaciones de los órganos de justicia ante este y otros casos. Me ayudó a mi esposa en plena acción. Si yo denunciaba o iba a seguir a algún juicio, no me iba a creer. Él iba a salir con dinero de donde sea. Más y todo porque él me había dicho que iba a perder la tutela de mis hijos, me dio miedo. Entonces, por eso proseguí en el juicio, pensando que iba a haber justicia. Pero veo que la justicia es hombrada y inocente. Y la verdad me sentí impotente después de haber hecho victimizar a mis hijos y que contaran a un juzgado. A mi hija le pregunté desde cuándo, desde los seis años, mamá me dice. Y yo no sabía. Tampoco la dejaba mucho tiempo con él. Y si eran cinco o diez minutos, yo salía a la tienda, al mercado, a veces la colegaba con él. Y en los psicólogos, yo sé de que es mi hijo también, y ha hablado que sí, nunca ven a mí, tu amigo. Entonces ahí descubrí lo de mi hijo más. La resolución final sostuvo que el tribunal ha constatado que en todos los casos expuestos y que fueron de su conocimiento, se lesionaron derechos de las víctimas, encontrándose diferentes grados de responsabilidad por acción u omisión en las distintas instancias que participaron en el tratamiento y manejo de los casos. Asimismo, recomendó la adopción de políticas públicas, exigiendo que las mismas reconozcan los principios de la debida diligencia y no discriminación en el tratamiento de los procesos de prevención, atención y protección, de investigación, de juzgamiento, sanción y reparación del daño en delitos contra la violencia sexual. El evento fue cerrado por Katia Uriona, quien se refirió a los desafíos que quedan hacia adelante.